Hola amigos, soy Marta Navarro y les voy a presentar una excelente oportunidad a ustedes que están pensando en ese sueño de hacer un negocio como inversionistas. Un inversionista que compra una casa, la repara y la vende con un margen muy interesante de ganancia. Esta es su oportunidad, estamos en el Distrito Histórico de Garfield, aquí en la ciudad de Phoenix. Les invito a ver este video. El Distrito Histórico de Garfield está desde la 7 calle a la 16 calle. Más o menos también colinda con McDowell o el Freeway 10 y la Van Buren. Así que ustedes ya lo ubicaron. Si ustedes quieren conocer más de este Distrito Histórico, pues vean esas páginas, vean qué casas tenemos en venta como esta que está construida en 1916. No hay mucho que decirles, este es un cristalero, hermoso, nos muestra los años que tiene esta casa. Esta casa tiene también un ático muy grande, tan grande que podríamos estar parados. O sea que si usted va a construir algo ahí, puede construir una recámara o dos recámaras arriba. O sea, bellísima la forma que se pueden construir y conservar lo que es esta casa histórica. Y bueno, las ganancias. Cuando usted está pensando en una inversión, lo que quiere ver son los números y las ganancias. En esta cocina hay ganancias. ¿Por qué? Porque aunque sea la cocina original y usted la pone bonita, ese sentir una casa que tiene lo histórico, pero que se ha hecho una remodelación que la pone ya en los 2015, 2016 o 2020, el año que usted quiera, esta casa tiene todas las posibilidades para darle a ganar. La tenemos en venta por 175 mil dólares, pero los comparativos van hasta 311 mil. Sí, una casa ya remodelada en el histórico distrito de Garfield puede venderse por 311 mil dólares. Así que llámame, mi teléfono aparece aquí en pantalla y tengo dos casas más que mostrarte aquí en el distrito histórico de Garfield.